Silencio Que hable la acusada Disculpe señor fiscal Solo vengo a confesar Mi gran delito Sincera Al tribunal del pueblo Porque la voz del pueblo es la voz de Dios Marisol Cabrera Disculpame señor fiscal Solo vengo a confesar Una cruel traición Que mató mi gran amor Culpable es mi corazón Porque se enamoró Culpable es mi corazón Porque a mí me traicionó Todavía tienes derecho Tienes derecho A enamorarte Para no llorar Todavía tienes derecho Tienes derecho A ilusionarte Para no sufrir Y si es por amor Que me den cadena perpetua No me interesa Para todos los corazones solitarios Así como yo Así como tú Disculpame señor fiscal Disculpame señor fiscal Solo vengo a confesar Una cruel traición Que mató mi gran amor Culpable es mi corazón Culpable es mi corazón Culpable es mi corazón Culpable es mi corazón Porque a mí me traicionó Todavía no me interesa Todavía tienes derecho A ilusionarte A ilusionarte Para no sufrir Unión producciones Unión producciones Y con Jonaquís Pero vamos A su linda tierra Y yo me voy bailando A mi linda tierra Capi paruro Salud 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 Muévete así así Muévete así así De aquí para allá De allá para acá Para el doctor Arnaldo Sánchez Mejía Y Genaro Esperilla Quispe Y nos vamos a Yacucho Siquita Kiwi Siquita Kiwi Siquita Kiwi Ahí Shurak 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 Que baile la gente De vuelta Hasta la vista baby